Imprenta y Papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, Imprenta y Papelería San José, teléfono 953 50 17 44 y ahora en su nombre, la información meteorológica. Que es a lo que vamos los viernes, más o menos a esta hora de la mano de Antonio Lomas, que nos pone al tanto de la situación meteorológica prevista para el fin de semana, que es lo que nos apetece saber. Bueno, si vamos a tener, ¿qué? Frío, lluvia, sol, vamos a ver qué nos toca. Antonio, buenos días. Buenos días, Paquín. ¿Qué digo yo? Que siempre estamos deseosos del buen tiempo y el buen tiempo, pues para nosotros es lo del sol, tener sol, pero la verdad es que lo que estamos necesitados y realmente sería buen tiempo es la lluvia. Y había un amago de lluvia, parecía ayer y antes de ayer, pero nada, que de agua ni gotita, ¿no? ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, las lluvias, ojalá, las nubes de ayer eran consecuencias de, hemos tenido una borrasca durante esta semana en torno al mar de Alborán y estrecho y un poco del Golfo de Cádiz, pues donde en esas zonas pues sí ha caído algo de precipitación, también con un temporal de levante en el estrecho y esas nubes que se originaban pues hacia nosotros y, vamos, no han dejado nada de lluvia. La situación en cuanto a temperaturas, pues como ya dijimos la semana pasada, eran más bien al alza, sobre todo a las mínimas, terminaban las heladas, aunque tanto lunes como martes pues tuvimos un poquito de, algo más fresco, no con las heladas que tuvimos más durante la semana pasada, pero que teníamos una temperatura de dos décimas positiva, pero ya a partir del miércoles pues subieron las mínimas a tanto miércoles como jueves y hoy que han bajado un poquito en torno a los siete grados. Las máximas pues subían también, o se mantenían después del fin de semana en torno a los dieciséis grados y ayer pues tuvimos una máxima de dieciocho grados. Bueno, o sea que aquí temperaturas, las protagonistas y las nubes, tú ya nos habías indicado que poca agua se veía, nos decían la semana pasada, ¿no? Poca agua se ve, pues para que podamos hablar de ello. Bueno, pues cuéntame cuál es la previsión para este fin de semana. Bien, la situación general, pues volvemos a tener cielos poco nubosos despejados. Hoy tendremos una máxima de diecinueve de grado y la mínima de cinco grados. Mañana sábado, situación de cielos poco nubosos despejados con máximas de veinte grados y mínimas de seis. Y el domingo, misma situación de los cielos, poco nubosos despejados con máximas de veintidós grados y mínimas de cinco grados. Y por lo tanto, de lluvia, naná y de la China, en lo que nos resta ya de mes, que prácticamente es nada, ¿no? ¿Y previsión de cara a la semana próxima? Bueno, pues parece que se está activando algún cambio y, de hecho, parece que de aquí a el viernes próximo, cuando estaremos hablando, pues posiblemente entre el viernes y el sábado, sería el fin de semana, pues parece que se va a colar una borrasquita y va a dejar algo de precipitación. Esperemos que sea el inicio de una situación de lluvia que, como decimos siempre, va a faltar. Claro, porque lo que llevamos de otoño-invierno, escasos, escasos, escasísimos. Bueno, no encontramos una palabra que lo pudiera definir. Tieso. Sí, tieso, es verdad. Tieso de agua. Mejor, mejor que esa ninguna. Tieso totales, es verdad. Y no hace falta, que luego llegará la primavera, que dicen que la primavera es lluviosa, en fin, tradición tiene de eso, pero tampoco se sabe si será o no será así. Y lo suyo es que el agua la acumulemos desde ya. Oye, cuéntame si tenemos efemérides. Tenemos efemérides. Eso sí que me gusta ver, cuéntame. Bien, pues el 27 de enero del año 2017 se producen efemérides de máxima temperatura en enero en varios observatorios de Galicia. Destacan Lugo con 20 grados y medio, Santiago también con 20 grados y medio y en Vigo 22 grados. El 26 de enero del 2005, ola de frío en la región de Murcia, la nieve se extiende desde el noreste hasta Mazarrón y Águila. El día 27, la nieve cubre las playas de La Manga y Cabo de Palos. El 28 de enero de 1689, al iniciarse el deshielo, el río Duero, desbordado, se lleva un pedazo de la presa de Soria. El 30 de enero de 1624, los fríos hielan el río Turia y el día siguiente se produce una nevada muy copiosa en Valencia. Y el 31 de enero del año 1911, gran temporal en el Mediterráneo, que se cobra la vida de al menos 140 personas, la mayoría pescadores y marineros. Y provoca daño en el litoral. Se registran olas de más de 8 metros. Madre mía, eso sí que fue mucha pérdida humana, ¿no? Mucha. Uf, qué barbaridad. Qué cosas, marineros, claro, porque todo se entiende que todo eso ocurrió en alta mar, entendemos, ¿no? Claro. Claro, qué barbaridad. Uf, que nos gusta mucho esta sección, que aprendemos mucho, Antonio, y te lo agradecemos de todo corazón. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Y si hay algún cambio, que ojalá sea para decir, oye, que donde dije, digo, digo, Diego, va a llover. Pues ojalá que así sea que nos lo cuentes. Un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego. Imprenta y papelería San José. Referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, imprenta y papelería San José. Teléfono 953 50 17 44.